Hola amigos, ¿qué tal? Y bienvenidos a Diagnosis. Yo soy Ophelia Pastrana Roa, of course, en Twitter. Y esto es mi show donde hablo de mí, de mi vida, de mis temas, de mi transición y todo aquello personal. Diagnosis se creó originalmente para responder sus preguntas de todo aquello trans, ya que me escriben en Facebook, en Twitter, por email, llegan a mi casa. A veces me preguntan en la calle y me dicen, ¿cómo es eso de ser trans y demás? Y aunque no es suficiente con que publiquen Vice, Fayer, Belelu y 10.000 espacios más, incluido Soy Homosensual, mis padres y padrotes a veces de la publicación de todo esto. Siempre salen dudas y siempre habrá gente que llega solamente por aquí. Así que los invito a que aquí en los comentarios dejen sus dudas, que yo luego leeré. Este video deja un espacio muy grande entre el video anterior, así que en este video en particular no voy a responder preguntas. Más bien voy a hablar de un tema que me llama la atención hace mil años, sobre todo como yo enfrento mi transición. Pero de lo que escriban acá en los próximos videos iré leyendo. Así que por favor comenten, opinen, digan, quéjense, no se quejen. De paso estos videos están aquí cortesía de Yare Saavedra, arroba Yarese en Twitter, quien será nuestra editora de cabecera. Y puede que algún día aparezca aquí, pero por ahora me está haciendo el favor. La verdad es que vamos a trabajar juntas para sacar estos videos una vez semanalmente y con mucha rutina, ya que yo desafortunadamente no soy exactamente buena para editar y más aún no tengo el tiempo para sentarme, Yare. Sí, te quiero mucho, Yare. Y más bien escríbanle en Twitter y díganle cómo ven que están quedando los videos y esas cosas. También díganle que gracias por traer Ophelia de vuelta y que venga el show. 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 Hoy les quiero poner aquí nomás la condición del ser más trans y el ser menos trans, que cuando tú estás en mi posición de pasar por cirugías, hormonas, de pasar por conocer gente que te va a llevar en el camino y gente que ha transicionado hace 10, 15, 5 o un año, siempre sale alguien que dice, Uy, sí, ella va más adelantada que tú. Perdón, adelantada en qué? No es una carrera. Tengo muchas amigas que transicionan y no tocan su primera pastilla de hormonas, que por lo general es el caso que te dicen ya cuántas estás hormonizando es cuando ya te puedes considerar una mujer. Nadie es mujer por tomar hormonas. Vamos a ver qué más no te hace mujer. Usar tacones, ponerse faldas, salir en las mañanas y hacerle el desayuno a tu novio. Hacerse cirugías, tener boobs, tener amigas, tener amigos, acostarse con hombres, acostarse con mujeres y sobre todo tener vagina. No saben la cantidad de hombres que conozco sin pene. No se pueden imaginar la cantidad de mujeres que conozco con pene. Así que no es ninguno de estos el caso que diga. Ah, sí, claro, ya que me operé ahora de repente soy mujer. Mis amigas trans que sí se operan tampoco se despiertan el otro día y dicen. Llegué. Porque además existe la leyenda que cuando llegas al otro lado hay trabajo, fama, fortuna y la verdad es que hay muchas cosas que enfrentar en la vida. Así que no es un caso de quién es más y quién es menos. ¿Y de dónde viene esto? No me odien si ustedes son personas que trabajan mucho en su apariencia para ser muy femeninas. Yo me considero una persona así, pero es una pequeña tilde de misoginia. Cuando nosotras nos hacemos una versión muy exagerada, por así decir, casi drag o semi drag o en camino a ser algo demasiado producido, estamos trabajando generalmente en lo que es la imagen masculina de una mujer, que no es el caso. Hay muchas mujeres que también se producen así, pero nosotros venimos de una situación donde desde pequeños a lo mejor nos empapaban de esto. Y ahora al crecer, entonces decimos, claro, vamos a ser mujeres, nos hiper feminizamos. Entonces, porque sí, tengo muchas amigas trans que se ponen tacones para bajar al oxo y si no están vestidas y hasta no dan más, de repente entonces ya ahora soy hombre, tengo que compensar porque me tengo que hacer pasar más por mujer. Que la palabra pasar, ¿de dónde carajos viene? Nadie está engañando a nadie. Sí, soy trans. ¿Y qué? Si a mí me dicen una mujer y de repente alguien llega y me dice, ¿cómo te ves de bien vestida como mujer? Y yo, pues sí, pues porque, güey, mujer. Y no más para darles ahí al pensar, hay mujeres que no tienen cabello largo, que no usan tacones, que no usan falda. Y sí, hay mujeres cisgeneristas que además no nacieron con vaginas, pero tampoco tienen pene. No caigan en la trampa del más trans y el menos trans. Y no caigan en la trampa que hay que ser súper femeninas para convencer al mundo, porque hay mujeres muy masculinas. ¿Cuántas veces he visto chicas trans en el gym que no se bajan de usar todo rosa, todo con faldas, bombón, moñitos, edad 16, solamente para pararse a ir a sudar en el gimnasio y después poder ir al baño? Mientras que hay chicas que están al lado y les importan tres. La imagen de la mujer se construye en nosotras y se construye en aquellos. Y somos nosotras quienes nos otorgamos nuestro estado y nuestra marca y nuestra identificación. No es el ojo del tercero. El momento que tú le dices a un tercero cómo me veo y según lo que diga, crees tú que eres lo que eres, es el momento que le das a alguien más la libertad de tu ser quien te identificas. Digo que sería bellísimo pasar por una maestría, la mitad de la maestría y decir, ay, ya qué huevo estudiar. Oye, ¿me puedes decir, por favor, que ya soy maestra? Pésimo ejemplo, Félix, qué pedo. Digo, la misma gente que cree que hay un proceso trans y que es un camino lineal, que todas tenemos que pasarlo por igual, es la gente que luego va a pensar que si te dicen hombre, o sea, que si te atrasan en el camino, hay un insulto. Déjenme decirles algo. Yo viví 28 años masculinos como hombre heterosexual. Por supuesto que tengo mañas de hombre. Y de hecho, así me crié buscándolas, creándolas y trabajándolas. Claro que cuando llegué a un lugar me voy a quitar el suéter como vato. Este es el quitado de suéter de Ophelia. ¿Y qué? Sí, soy un porcentaje de hombres. ¿Saben también qué hacen las mujeres cisgeneristas muchas veces? Van y erutan. Y hacen cosas como albañil. Y dicen palabras que no deberían de decir. Y usan pantalones y se ponen corbata. Porque eso también es supuestamente de hombres. Y no por eso les quita quiénes son. ¿Por qué las mujeres trans, si no nos ponemos las extensiones un día, de repente sales tú a decir. Uy, no, sí, no, es que ya soy hombre, no. Y encima de eso es que te lo digan tú. ¡Se me acabó el mundo! Porque todas tenemos un porcentaje masculino y un porcentaje femenino. Y nunca nadie podrá ser 100% femenina. Y nunca nadie podrá ser 100% masculino. Un motivo por el cual tampoco nunca nadie podrá ser 100% transicionado. Y por eso es que no hay alguien que es más trans y alguien que es menos trans. Y desde ya les digo, por eso es que ser trans no es más que ser travesti. Porque eso también pasa. Sí, claro, no. Solamente se viste. Y con eso les dejo ese pensar. No más para iniciar una conversación. Dejen aquí en los comentarios. Díganme cualquier cosa. Porque yo quiero estar aquí para responder sus dudas. Por favor, déjenme ser su guía trans. Y yo les prometo que traigo invitados y platico con gente. Y les busco información importante y esas cosas. Y trato de explicar a lo mejor de mis habilidades. Y ahora que tenemos a Yare, el video se ve muy lindo. Los quiero mucho. Esto es Diagnosis. Y me van a ver aquí, ojalá semanalmente. Así que denle subscribe al canal, por favor. Un comentario. Los quiero mucho. ¡Mua!